¿Por qué me molesta tanto esto? Porque yo lo viví esta cuestión. Y tenga cuidado usted, se lo digo en su cara. Usted es un gallo bueno, pero viene la persecución política. Yo sé cómo es esto. Comienzan los telefonazos, después vienen los carpetazos. Por si no saben lo que es el carpetazo a la gente, es que impuestos internos. Contra la recaudación tributaria. Tesorería. La ANI, la UEFA, la Unidad de Análisis Financiero, van a hacer su carpeta, como le hicieron conmigo. Y viene la persecución política, económica y también la persecución a través de juicios mentirosos como los que yo tanto he sufrido. Eso se viene. Ustedes tienen que saber de lo que estamos hablando porque también lo vivieron algunos de ustedes y sus parientes también. Se le viene a usted.